¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está adentro, está adentro Adri! ¡Está adentro! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¿Tú vas a salir? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Apistado? ¿Apistado de la pita? ¿Apistado de la pita? ¿Fuera? Sí, de la pita también ¡Eso bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No ha escapado de las manos Ahora sí que están cogiendo rebotes Eso es lo que no ¡Gracias! ¡Gracias!